de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. José, gracias por estar aquí. Al contrario, Olivia, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué fue lo que encontraron de este análisis que hicieron y por qué es valioso comentarlo en estos momentos? Bueno, lo más importante del análisis de las recomendaciones de la CNDH es que de 204 de las que ha emitido a partir de enero del 2007 a finales de 2017, hemos encontrado que tres cuartas partes de esas recomendaciones tienen que ver con los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico o como se le quiera denominar a la política de seguridad. El tipo de violaciones de derechos humanos que identificamos en esas recomendaciones son detenciones arbitrarias, aplicación de tortura para fabricar testimonios o para obtener confesiones de las personas detenidas, las ejecuciones extrajudiciales o asesinato por los servidores públicos en el contexto de los operativos que realizan y además el engaño a las autoridades sobre los eventos en los que se privó de la vida a las personas. O sea, las versiones de los hechos. Las versiones de los hechos son simuladas. El caso más claro es el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey en donde los hicieron parecer como si fueran sicarios cuando eran estudiantes que no estaban haciendo absolutamente nada al margen de la ley. Y finalmente desapariciones forzadas, tanto transitorias como permanentes y el ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas que ellos mismos producen o en fosas comunes con personas plenamente identificadas que las inuman, las entierran aparentando que no saben quiénes son cuando con claridad saben quiénes son y normalmente son personas inocentes. Entonces, esto es un denominador común que ustedes encuentran analizando las recomendaciones de la CNDH. Ahora, te quisiera preguntar, tres cuartas partes de estos abusos fueron cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, podríamos, a partir de esto, decir que las Fuerzas Armadas cometen más violaciones a los derechos humanos que los cuerpos policíacos. Pues, por el análisis de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podemos afirmar que quienes cometen más abusos de esta naturaleza sí son las Fuerzas Armadas. Ahora, eso no abarca todos los casos de torturas, desapariciones y ejecuciones que se cometen en el país. Para eso tendríamos que hacer un análisis de las recomendaciones de las comisiones estatales. Lo que es alarmante es que en el contexto de una política de seguridad, en donde se descansa principalmente en la participación de militares para supuestamente convertir el crimen, se estén cometiendo este tipo de abusos. Nosotros lo entendemos como que estos abusos son parte de una política deliberada de las Fuerzas Armadas para combatir a un enemigo. Practican, por un lado, las supuestas vías legales, que ya vimos que son inconstitucionales, pero todas estas prácticas clandestinas que tratan de ocultar, que forman parte de su quehacer cotidiano. Es imposible entender que más de 148 eventos de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales puedan ser considerados como hechos aislados. Si fuera una, si fueran dos en el curso de 12 años, dices, pues, ok, fue un mal funcionario que se comportó así. Pero si encuentras ese número de recomendaciones, que asciende el número de víctimas a más de 900 de ellas. Son 204 recomendaciones, recordar. En total. Sí. Pero de esas 148 son atribuibles a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina. Y de esas 148 ascienden a más de 900 víctimas de tortura, desaparición y ejecuciones. En el 99% de los casos hay impunidad. Y ha habido, además, una narrativa oficial en donde dicen que las Fuerzas Armadas están siendo muy eficientes para combatir al narcotráfico, para combatir a la delincuencia, ahora para combatir al huachicol. Y entonces tenemos que ha habido tres esfuerzos, ahora tres presidentes, para legalizar la participación de militares en tareas de seguridad pública. Felipe Calderón, si podemos hacer una metáfora, les puso una charola de cobre con la construcción de un argumento legal para que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas, colgados de una jurisprudencia de la Suprema Corte y un fallido intento de reformar la Ley de Seguridad Nacional. Luego vino Peña Nieto con su charola de plata, con la Ley de Seguridad Interior, que logró su aprobación en el Congreso con una oposición de los ahora senadores y diputados de Morena, que en aquel entonces eran diputados y senadores. Y llega ahora el gobierno de izquierda que prometió hacer las cosas distintas con la charola de oro, con un empaquetado de lujo que le está dando las Fuerzas Armadas para modificar completamente la Constitución, cambiar el paradigma de las Fuerzas Armadas en el Estado mexicano, como lo pensó el constituyente del 17, y les está dando atribuciones de policía, les está dando atribuciones de fiscales o de investigadores, pero además se está rompiendo con uno de los controles fundamentales que tenía la Constitución para mantener a la Fuerza Armada, que está hecha para matar, para enfrentar militarmente un enemigo, que era resguardarlos en los cuarteles en tiempos de paz, y les está dando unas atribuciones inauditas en un sistema constitucional que debiera regular el buen funcionamiento de las instituciones. Entonces, es muy alarmante la discusión que estamos viendo en la Cámara de Diputados, porque sobre todo están siendo omisos en escuchar directamente a las víctimas del abuso militar y, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil que hemos documentado por más de 29 años los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el contexto de la lucha contra la guerrilla, en los años 70's en la Guerra Sucia o contra el Ejército Zapatista en los años 90's o en la guerra contra el narcotráfico de los últimos 12 años. Pues, te agradezco mucho, José, que nos hayas compartido estos datos, estas audiencias se van a estar llevando a cabo a lo largo de la semana, aunque hay señales contradictorias, porque por un lado se hacen audiencias en la Cámara de Diputados, pero por otra parte se hace una decisión que ya tomó el gobierno del presidente López Obrador. Ahí están los datos, es decir, no son inventados a partir de revisar estas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. ¿Dónde se puede revisar el informe completo a detalle? Está en nuestra página de Internet, que es www.cmdpdh.org.